El abuelo estaba contándole historias a los nietos y dijo, lo primero que creó Dios fue al burro. Y dice un nieto, no abuelo, no. Yo he leído que lo primero que creó Dios fue a Adán y a Eva, a Eva y a Adán. Y dice el abuelo, no, 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 no. Lo primero que creó Dios fue al burro. Y le dijo, te llamarás burro y te vas a dedicar toda la vida a transportar cargas pesadas de allá para acá. Y vas a vivir 60 años. Y dijo el burro, no, señor, no. Esa vida es muy mala para vivir tanto tiempo. Deme la mitad. Y como Dios es comprensivo, le dio 30 años. Lo siguiente que creó Dios fue al perro y le dijo, te vas a dedicar a cuidar la casa y a comer lo que te echen. Y vas a vivir 30 años. Y dijo el perro, no, señor, no. Esa vida es muy mala para vivir 30 años. Deme la mitad. Y le dio 15 años. Lo siguiente que creó fue al mono. Y le dijo, te vas a llamar mono. Y vas a vivir de rama en rama haciendo mueca para que la gente se ría. Y vas a vivir 20 años. Y dijo el mono, no, señor, no, no me haga eso. Esa vida es muy mala para tanto tiempo. Deme la mitad. Y le dio 10 años. Y ya por último, creó al hombre. Y le dijo, te vas a llamar hombre. Y vas a ser el ser más inteligente de la tierra. El rey de la tierra. Vas a tener lujos, riquezas, goce, disfrute. Y vas a vivir 20 años. Y dijo el hombre, no, hombre, no. No me hagas esto, señor, no me hagas esto. Esa vida es muy buena para vivir solo 20 años. Mira, dame los 30 años que ha despreciado el burro. Los 15 años que no ha querido el perro. Y los 10 años que no ha querido el mono. Y dice el abuelo para terminar. Y por eso, el hombre es hombre durante los primeros 20 años de su vida. Ya después se caza y está 30 años viviendo como un burro. Luego, 15 años viviendo como un perro. Y ya por último, 10 años viviendo como un mono de casa en casa y haciéndole reír a los nietos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!